¿Cómo están amigos? Gracias por estar en el canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Héctor Camacho, este es tu canal de Plaza Camacho. Hoy estamos con esta antena amigos, pero antes de iniciar con todo eso te voy a contar algo rápido. Esa antena la puse a la venta en Mercado Libre. Alguien la adquirió, llegó a su domicilio y bueno, puso un reclamo que no le había funcionado. Me indicaba que no tenía cómo elevarla, la tenía en el interior, pero pues creo que no le funcionó. En algunos canales, él vive en un lugar muy abajo, donde vive de hecho, es muy bonito el lugar donde vive ese amigo si es que ve este video. Pero vive en una como cuenca muy extraña, hay unas elevaciones y él vive en la parte de abajo y no llega la señal. Así que pidió un reembolso con este argumento de que no le había funcionado. Y todo bien, yo no tengo problema por eso, lo regresaron, solamente le pedí que viniera en buen estado de mi caja, que viniera todo completo y ya, eso es lo único que le pedí. Al momento de regresar, regresó vacío, únicamente venía la antena, únicamente venía esto. No venían estas antenas externas, no venía la base y no venía ningún accesorio. Venía con un rollo de cable de 10 metros, venía un amplificador de señal, un eliminador. Únicamente venía esta cosa, únicamente el plato, bueno no plato, la antena plasma, antena plana, perdón. No venía nada, no sé en qué momento se salió, cómo se perdió, si la persona que lo regresó no los puso, si en el trayecto se lo robaron, pues no sé. Yo metí hace unos días con Mercado Libre el reclamo y estamos en eso de que lo van a regresar el dinero. Creo que, no sé, ya están en eso, que no me preocupara y que todo iba a salir bien. Pero bueno, a todo esto amigos, quiero abrirles esta antena con ustedes. Vamos a, ya que está incompleta obviamente, porque no viene nada, vamos a utilizarla como una antena Frankenstein. Voy a abrirla aquí con todos ustedes, porque el día de hoy vamos a ver qué es lo que tiene en el interior. Esta antena es la tope de gama de esta marca, es la marca Antop, la antena es AT400BV. Así que vamos a ver qué hay en el interior, qué tecnología puede tener. Y pues hacer una antena propia amigos, les voy a dejar los planos, las medidas, para que tú hagas tu propia antena en base a esta que tenemos aquí. Ahora que nos la regresaron, está incompleta. Vamos a abrirla para que veas. Únicamente venía... Esto. Te digo, no entiendo... Dios, se cayó. No entiendo cómo ocurrió. Únicamente venían los manuales. Esto. La antena. Y venía con este regalo amigos, no sé si lo alcanzan a ver. Venía con un navajazo de lado a lado, en la parte central. Supongo que es un cúter o algo así delgado, se siente, tiene profundidad. Y bueno, así que vamos a esperar a la decisión de Mercado Libre, para que nos regrese nuestro dinero. Y la antena pues se va a quedar aquí. Para todos ustedes, la verdad es que es esto. Va a quedar una antena para nosotros. Aquí vamos a abrirla. Vamos a ver qué hay en el interior. Así de fácil amigos. Esta antena, te digo, ya no la puedo yo vender, porque no tiene ningún accesorio. Aquí traía dos antenas. Venía una base, que ven la parte de abajo. Venía el cable. Venía un aplicador de señal. Y pues todo, no sé, se salió, algo pasó. Únicamente venía con esto. Uno de los lados venía únicamente pegado así. No sé el amigo que lo mandó, cómo fue que lo empacó. Se salieron las cosas o qué fue. O no me las mandó por hacer la maldad. No sé, no sé la historia de la antena. Pero bueno, ya está aquí con nosotros. Y hoy la vamos a abrir para ver qué viene en el interior, amigos. Está interesante, ¿no? Ver qué tiene una antena de ese tipo. Que es la antena más cara de la marca. Ver si realmente vale la pena todo lo que valen. La puedes encargar, de hecho, si no quieres hacer una aquí con nosotros. Vamos a abrirla, amigos. ¿Qué tiene el interior? Es una antena plasma. Yo ando con el plasma, esos son los televisores. Una antena plana. Supongo que tiene un reflejante. Viene del interior un foco. Que es el principio de la antena parabólica. Así que eso es lo que debe tener el interior. No creo que tenga más. Algo electrónico, porque aquí se conecta la antena. No sé si trae focos. No, no trae nada. La vamos a abrir, amigos. Así que muy atentos. Mañana te voy a dar las medidas. Ahorita la vamos a abrir. Quiero que veas qué es lo que tiene en el interior. Así que lo estamos haciendo aquí en vivo con todos ustedes. Cuéntame, por favor, de qué país me estás viendo. Déjame en los comentarios qué tipo de situación tienes tú en casa con respecto a la señal. Todas tenemos esas historias que no llega la señal, que algo tienes, por eso no se ve bien la televisión. Y bueno, esta antena se supone que es para... Ay, ¿cuántos kilómetros dice? A ver, estoy leyendo por acá, eh. ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? Dice para... No leo. Ah, ya. 85 millas, son como 120 kilómetros o algo así, ¿no? Déjame en los comentarios por ahí. Ahorita hago la conversión. Aquí en México no usamos millas, usamos kilómetros, así que está difícil cuando te dice alguien millas. No sabemos cuántas millas son para llegar a otro punto. Mira, ese torneo está mal puesto. ¿Qué ocurre? Bueno, dame un segundo para que no salga tan largo el video. Voy a sacar esto, voy a sacar los tornillos y ahorita aquí en vivo, bueno, en vivo ya, en video, lo voy a abrir para ver qué tiene el interior. Dame un segundo. Bien, amigos, ya quité los tornillos. Tenía muchos tornillos. Ocho tornillos, para ser exactos. Bueno, te explico la antena. Tiene una base, aquí se pone el mástil. Aquí conecta ese cable coaxial que va rumbo al televisor. Traía dos antenas, como tipo antenas de conejo. Aquí dos. Y ya, aquí tenía la base. Vamos a abrirla, amigos. No tiene ningún circuito, no tiene nada, amigos. Aquí está únicamente donde entra el cable coaxial. Y bueno, vamos a quitar esto. Mira, nada más este navajazo que le haya. Mira, aquí está lo que viene. Vamos a poner la base esta por acá. Si no, se va a caer y vamos a tener aquí. Pues bueno, el principio que te mencioné es este. Tenemos el principio de una antena parabólica. Tiene una base en la parte de atrás, que es el reflector. Y tiene esto, que es el foco. Aquí llega la señal. El lecho tiene dos polos, amigos. El material es lámina, ni siquiera es aluminio. Quiero que veas. Mira. Pues bueno, no sé. Está interesante el diseño. Muy sencillo. Aquí dentro trae como un filtro en la parte interna. Espero que veas. Llega la señal aquí. Y lo manda a dos polos. Uno completo es todo el plato de abajo. Y el segundo son estos dos terminales, con esta forma. Así que la señal llega y rebota hacia aquí. Y de aquí es donde lo conectan hacia el coaxial, que es esta parte. Así que es esto, amigos. Pues bueno, vamos a dejar aquí el video. Mira, aquí tiene incluso unas letras. ¿Qué dice aquí? No sé, no entiendo. Aquí tiene algún nombre, mira. Voy a descifrarlo, a ver si puedo ver. Está como con lápiz. No sé, es un nombre. No sé. Bueno, lo dejamos así. Pues amigos, vamos a dejar aquí el video. El día de mañana, estar muy atentos. Vamos a sacar las medidas de esta antena. Vamos a tratar de recrearla. Y si no, simplemente las medidas. Dar las medidas para que hagas esto. Vamos a abrir todo esto. Vamos a ver, sin desoldar, obviamente. Y pues vamos a hacer esta antena para que hagas tu propia antena en casa. Esta es la antena de mayor potencia que tiene la marca, Antop. Así que hoy, bueno, mañana la vamos a abrir con toda la calma. Y para que no se haga tan largo el video, sin este video, va a durar 20 o 30 minutos. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Esto es lo que viene en el interior de esta antena. Es un principio muy básico. Es una antena panel. Aquí llega la señal a esta pantalla plana que estaba atrás. Y rebota la señal hacia esto, que son los directores que mandan la señal a tu televisor. Que aquí está, mira, soldado. Aquí está conectado positivo o negativo. Aquí vienen los dos. Cada uno es un polo. De este uno o dos. Este es únicamente pasivo. No está conectado a nada. Así que lo único que funciona en este caso son estas dos antenas. Un positivo o un negativo. Y nuestra antena de atrás, que es únicamente el plato para reflejar. Así que mañana vamos a sacar las medidas. Muy atentos. Por favor, suscríbete para que veas este contenido. Yo te veo en unas horas. Vamos a buscar material para hacer esto. Ahorita voy a buscar algo para que sea muy económico. Para que tú lo hagas en casa. Así que, pues hay que estar atentos. Vamos a ver cómo recreamos esta base. No sé cómo, pero mientras vamos a sacar las medidas. Y mientras pensamos cómo hacer eso. Así que déjame por aquí alguna idea. Cómo podemos recrear esto. Si has visto algún material que tenga estas medidas. Aquí un metro. Ay, perdóname, perdóname. Mide 55 centímetros por 26 centímetros. Es lo que mide este plástico. Que es donde venía la antena en el interior. Y bueno, vámonos. Este video lo continuamos mañana. Para que veas el desenlace de esta historia. La antena que me regresaron. Y hoy será nuestro experimento. Para todos ustedes. Lo vamos a abrir. Vamos a ver qué es lo que tiene todo esto. Para que hagas tu propia antena en casa. Así que de lo malo, lo bueno. Así que no la pude vender. Me regresaron esto. No me han regresado mi dinero. Aparte me descontaron el dinero. De mis ventas me dejaron allí el dinero detenido. Hasta que se resuelva esto. Así que, pues bueno. Me dijeron que no la regresara. Que me la quedara. Así fueron las palabras del mercado libre. Así que, esperemos a que regresen el dinero. Pero mientras. Lo vamos a abrir para todos ustedes. Para ver. Pues hacer este pequeño proyecto. Y hacer una antena para que la hagas en casa. Y tengas una buena antena, amigos. Vámonos, muchas gracias. Suscríbete, por favor. Mañana está el video nuevo. Yo te dejo. Muchas gracias. Un gran saludo. Saludos a la distancia. Estoy en Ciudad de México. Así que te mando un saludo. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video. Gracias.